Hola a todos, ya les he subido varios videos sobre línea, pero el día de hoy quiero hablarles sobre un pequeño truco que a mi me ayudó mucho al momento de hacer líneas cuando están empezando es algo sencillo, pero considero que les va a gustar, ya les digo que ya he subido varios videos de línea y al mi parecer son los videos que les interesa un poquito más entonces espero que este pequeño truco pues les funcione, les sirva así como me sirve a mi y pues nada más, vamos una de las cosas que más se nos complica en el momento de tatuar líneas es el miedo a que se nos vaya a borrar la plantilla a mi me pasó muchas veces, entonces este pequeño truco les va a ayudar a superar un poquito ese miedo de que se borre la plantilla y podremos trabajar las líneas con una mayor seguridad, tampoco es nada del otro mundo, pero considero que les puede ayudar en estos momentos estoy comenzando a delinear todo el tatuaje con una 7RL, estoy utilizando el tono negro puro pero lo que estoy haciendo en este momento es no clavar tanto la aguja, voy de manera muy superficial solamente para que quede un poco marcado lo que es la línea del tatuaje esto yo lo estoy haciendo con el negro puro, pero ustedes lo pueden hacer de igual manera con el tono medio o alguna dilución de sombras en este paso no importa si tus líneas no quedan tan derechas o tan definidas porque es solamente nuestra base, es solamente una marca que nos va a ayudar a trabajar de mejor manera entonces aquí al no quedar tan intenso el tono, incluso al no clavar tanto la aguja en la piel pues la línea queda muy delgada entonces esto nos va a ayudar a que poco a poco podamos ir corrigiendo toda la línea que estamos haciendo en estos momentos este truco o este modo de trabajar era el que utilizaba mucho cuando estaba aprendiendo a tatuar una de las cosas que a mí se me complicó más al momento de tatuar fueron las líneas las líneas son las que se me complicaron bastante cuando estaba aprendiendo a tatuar entonces con esta técnica o con este truco mejoré bastante lo que es la línea obviamente es un poquito más tardado porque es un doble delineado porque como les comentaba al principio esta es solamente la marca ya posteriormente que tengamos hecha la marca vamos a comenzar a hacer el delineado el delineado ya definido, el delineado que va a quedar ya en el tatuaje lo que estamos haciendo ahorita es solamente como otra plantilla obviamente una plantilla pues que nos va a durar más porque ya a pesar de que estemos limpio y limpio pues ya no se va a borrar esto más que nada para que nos dé un poquito más de seguridad al momento de trabajar la línea ya sin tener el miedo de que se nos vaya a borrar la plantilla ya ahorita teniendo el delineado previo ya podemos limpiar con un poquito más de confianza incluso si quieren pueden aplicar un poco de anestesia, un poco de bactin y dejar reposar el tatuaje para que se alivie el dolor de esta manera también al momento ya de comenzar el delineado firme pues el cliente va a estar relajado, el dolor va a ser mínimo y vamos a poder trabajar de una mejor manera aquí ya estoy comenzando a aplicar el delineado ya el delineado firme, el delineado que va a quedar en el tatuaje y aquí si ya comienza a ir un poquito más lento y un poquito más profundo en la piel estoy utilizando la misma 7RL y el mismo trono negro solamente aquí pues ya voy encajando un poquito más la aguja recuerden que para hacer línea es importante tener la máquina lo más vertical que se pueda yo sé que aquí en los vídeos se ve que tengo la aguja, la máquina o la aguja muy inclinada pero es solamente por la perspectiva de la cámara entonces lo ideal es tenerla lo más vertical que se pueda para que de esta manera pueda fluir mejor la tinta en esta parte como la línea era un poquito más gruesa que las otras pasé la aguja dos veces pero no la pasé por el mismo lugar no la pasé exactamente encima de donde había pasado la primera vez sino que la pasé a un lado esto para generar una línea un poco más gruesa para hacer esto recuerden que solamente debemos pasar la línea a un lado no exactamente por donde ya la pasamos esto es solamente para engrosar lo que es la línea para continuar la línea siempre les he dicho que no la continúen exactamente de donde terminó el trazo sino que empiecen de un poquito más atrás clavando en menor medida la aguja y cuando lleguen al final o a donde ya hay que remarcar bien la línea pues ahí clavaremos un poquito más la aguja como pueden notar ahorita ya trabajo con un poquito más de confianza porque ya no tengo el temor o el miedo de que se me vaya a borrar la plantilla entonces para eso es utilizar más que nada este truco para trabajar con un poquito más de confianza este video está en tiempo real no está acelerado entonces aquí pueden ver claramente el movimiento o la rapidez que yo utilizo para hacer lo que es la línea si se dan cuenta paso dos o en ocasiones hasta tres veces por la misma zona de la línea pero como les había comentado en videos anteriores yo suelo trabajar la línea sin clavar tanto la aguja a mí no me gusta lastimar tanto la piel obviamente se lastima al momento de pasar la aguja pero me refiero a no lastimarla de más prefiero ir construyendo la línea poco a poco con una profundidad menor a hacer una línea de un solo pasón y clavando más la aguja ¿por qué? porque si yo hiciera una línea a la primera pasada clavando bien la aguja si me llegara a salir chueca o se llegara a mover pues ya no tendría tanta posibilidad de corregirla sino que tendría que hacer muy gruesa esa línea entonces al clavar en menor medida la aguja me da chance de ir corrigiendo poco a poco la línea creo que a este tipo de técnicas se le llama línea construida si no estoy mal informado o equivocado igual si tienen alguna otra información pues déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios como pueden ver ahora que trabajo con más seguridad pues la línea está más derecha la línea se ve más fluida este truco más que nada es para utilizarlo cuando se está aprendiendo a tatuar ya obviamente cuando agarras más seguridad cuando tienes más confianza ya no va a ser tan necesario que lo hagas de esta manera pero si estás empezando si tienes poco tiempo tatuando pues esto te puede ayudar a trabajar mejor tus líneas a tener un poquito más de seguridad y ya poco a poco con el tiempo pues ya no vas a necesitar hacer este tipo de técnica porque les digo si es un poquito más tardado porque prácticamente se delinea dos veces lo que es el tatuaje pero si estás empezando te va a dejar un muy buen resultado se me olvidó comentarles para hacer esta línea estoy utilizando un voltaje 7.1 recuerden que el voltaje que deben utilizar ustedes va a depender mucho de la máquina y del tipo de fuente que estén utilizando ya que si son seguidores viejos del canal recordarán que la mayoría de las máquinas las he estado utilizando con un voltaje de 6.1 entonces para esta nueva máquina que estoy utilizando el voltaje 6.1 la verdad no es tan de mi agrado para trabajar líneas entonces por eso la uso en 7.1 por eso les digo que siempre traten de probar varios voltajes hasta que encuentren con el que se sientan más cómodos trabajando y pues bueno prácticamente sería todo lo que les quería explicar solamente este pequeño truco como siempre pues espero que les haya gustado sobre todo que les haya servido no olviden seguirme si les gusta este tipo de contenido de igual manera si quieren conocer un poquito más de mi trabajo pues aquí abajito en la descripción les voy a estar dejando el link de mi página de Instagram mi página de Facebook y también mi cuenta de TikTok ya que por ahí pues subimos un poquito más de trabajos también videos parecidos a los de YouTube pero un poquito más resumidos y pues bueno sin nada más mi parte espero que les haya gustado sobre todo que les haya servido y como siempre los veo en el próximo video como siempre les digo cuídense mucho y bye